Hoy quiero iniciar este espacio que me han concedido, el cual agradezco, para rendir homenaje a nuestras fuerzas militares y de policía, y a la Policía Nacional. A todos aquellos hombres y mujeres que con entrega, voluntad y honor, trabajan por nuestra seguridad. A ellos que se exponen día a día, enfrentándose a criminales de las peores calañas, que no tienen ningún respeto por la vida. A personas que no tienen respeto por la autoridad, a quienes los critican muchas veces de manera injusta, porque son blanco de quienes solo tienen intereses politiqueros. Se dice que ha disminuido el apoyo de los colombianos a nuestras fuerzas militares y policía. Yo estoy seguro de que no es así. El amor de los colombianos hacia los soldados y policías no es una cuestión de tendencias, de hashtags o de temas del día. Se trata del reconocimiento, gratitud y admiración que sentimos la mayoría hacia quienes representan lo mejor de nuestro país. Hoy quiero recordar algo de lo que estoy convencido y que he dicho en diferentes escenarios. El apoyo de los colombianos a nuestra fuerza pública se basa en la legitimidad de sus acciones. Y como ministro de Defensa he podido conocer de primera mano el compromiso que tienen la inmensa mayoría de nuestros hombres y mujeres con esa legitimidad. Los colombianos no podemos hacer ninguna tregua en la defensa de nuestra fuerza pública. Defender a nuestros soldados y policías es defender la esencia de nuestra democracia. Es una responsabilidad que tenemos con quienes todos los días arriesgan sus vidas por nuestra seguridad y tranquilidad y con quienes entregan sus vidas en el camino. La defensa de la fuerza pública es una tarea que tengo muy clara y de la que me siento orgulloso. Que no se entienda esto como un desafío anábil. Es mi convicción, mi obligación moral. Digo esto en alusión a los, eso sí, sistemáticos ataques contra nuestras fuerzas militares y de policía que llegan cada día con más desenfrenos desde distintos sectores. Se confunden los casos individuales. Una minoría que nos duele porque se trata de personas que deshonran el uniforme. Con las políticas, doctrinas, reglamentos y protocolos de la institución. Se busca para confundir y ganarse a las masas en un intento de conquistar votos. Estigmatizar a cerca de 400.000 hombres y mujeres que dan la vida por los colombianos y que actúan bajo las premisas y valores de instituciones que no solo son respetuosas, sino también promotoras y garantes de los derechos humanos. Colombia tiene que estar orgullosa de sus fuerzas militares y de su policía. Son instituciones profesionales, aguerridas y respetadas en el contexto internacional. Instituciones que actúan en el marco de la Constitución y la ley. Llevan décadas enfrentando a criminales que creen que mediante la violencia van a conseguir objetivos políticos. Organizaciones ilegales que llevan muchos años simulando tener esos objetivos, pero que en el papel no son sino narcotraficantes y terroristas. Me pregunto, ¿qué sería de nuestro país si no hubiéramos contado con el coraje de nuestros soldados y policías en defensa de la democracia? ¿Dónde estaríamos como sociedad? Nuestra democracia ha pasado momentos muy difíciles. Llegamos a ser calificados como una sociedad inviable debido al narcotráfico y a la violencia, pero hemos salido adelante. Y eso en gran parte ha sido gracias a la fuerza pública, la gran defensora de la democracia colombiana. En los momentos más difíciles, ya sea por la amenaza del narcotráfico, el terrorismo o incluso ahora por la pandemia, los militares y policías colombianos han respondido de inmediato, con firmeza y entrega, para proteger a los colombianos. Decía que las fuerzas militares y la Policía Nacional no solo son respetuosas, sino también garantes de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto no es solo discurso. Hace parte de su misión constitucional y se evidencia en su normatividad. Los militares y policías cuentan con doctrina, protocolos y reglamentos muy estrictos en esta materia, que han sido construidos de acuerdo con las normas nacionales e internacionales y que están constantemente en revisión y actualización. Contrario a lo que hoy, de forma politiquera, dicen algunos, cuando un militar o un policía desconoce sus reglamentos o pasa por encima de la Constitución y la ley, produce un profundo dolor al interior de la fuerza. Y es doloroso porque no solo es una deshonra al uniforme, sino también un olvido de todos los esfuerzos del Estado en su proceso de formación, entrenamiento y capacitación. Olvida los valores que se le inculcan, olvida los lineamientos de sus superiores, el compromiso de sus compañeros y resquebraja la confianza que tienen los colombianos en esa persona como representante de toda una institución. Pero no solo es doloroso, es algo que no podemos tolerar, que no lo toleramos. La fuerza pública, con sus actuaciones, tiene la obligación moral de dar ejemplo de rectitud, legitimidad y transparencia a los colombianos. Es por esta razón que, cuando ocurren estos casos en los que se deshonra el uniforme, hemos sido estrictos al prestar nuestra colaboración al máximo con las autoridades para que se establezcan las responsabilidades individuales a que haya lugar en materia penal y disciplinaria. En ningún momento hemos negado la actuación de la justicia, por el contrario, la hemos promovido. Siempre hemos sido claros en que se deben establecer las responsabilidades individuales, en que la justicia debe actuar y sancionar en los casos donde las haya. Pero no podemos aceptar la tesis de que por la actuación ilegal o corrupta de un militar o de un policía se señale a toda una institución como si se tratara de un grupo criminal. Ese, señores y señoras, es el mensaje que hoy quieren imponer ante la opinión pública. Quieren poner a las fuerzas militares y a la policía al nivel de delincuentes y criminales que no tienen ningún tipo de faro moral o legal. Hoy nos hablan incluso de sistematicidad en exceso de la fuerza pública. Nos hablan de dicotomías entre fuerza pública y ciudadanos creando imaginarios en los que supuestamente son enemigos el uno y el otro. Son mensajes que solo tienen fines politiqueros pues están muy alejados de la realidad. Militares y policías no son enemigos de los ciudadanos, todo lo contrario. Son el mayor aliado que tienen los colombianos y este 2020 ha sido prueba de ello. Hemos visto a una fuerza pública desdoblada en atender a los ciudadanos. Una fuerza pública que, sin descuidar su misión constitucional, ha llegado a los más lejanos puntos de nuestra geografía, a garantizar el cumplimiento de las medidas para mitigar la pandemia y a entregar mercados e insumos de primera necesidad, entre muchas otras acciones que serán agradecidas por la historia. Nuestros soldados y policías, en aplicación de las políticas de defensa y seguridad y de convivencia y seguridad ciudadana, avanzan en la consolidación de los territorios y en la transformación de los mismos para construir legalidad. Se enfrentan a organizaciones criminales que viven de rentas ilegales como el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales y que, en su afán de protegerlas, acaban con cualquiera que se atraviese. El gobierno del presidente Duque encontró un país con una cifra récord de cultivos ilícitos, 171.000 hectáreas de coca en 2017, un país en el que eran evidentes los vacíos de institucionalidad aprovechados por la criminalidad y sus economías ilícitas, un país en el que, mediante un discurso justificatorio y perverso, se dejó con delito sembrar cultivos ilícitos se consolidara en algunas zonas de nuestro territorio, fortaleciendo las organizaciones criminales que lo promovían. Todo esto lo hemos ido enfrentando y los protagonistas principales de logros, como el freno del crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y su reducción, son nuestros militares y policías. En 2018, con tan solo unos meses de gobierno, la reactivación de la política antidrogas permitió frenar la curva creciente de cultivos de coca en Colombia y en 2019 ya pudimos hablar de una reducción efectiva del 9%. El gran esfuerzo ha sido de los uniformados, algunos de los cuales incluso perdieron su vida o resultaron gravemente heridos durante las labores de erradicación. Nos han intentado imponer la idea de que los cultivos de coca son un problema solamente social, pero no es así. Detrás de estos cultivos ilegales, de acuerdo con el artículo 375 del Código Penal colombiano, hay organizaciones criminales que instalan artefactos explosivos improvisados en un intento aberrante por frenar la erradicación, que tienen francotiradores listos para asesinar a soldados, policías o erradicadores, que presionan y amenazan a los campesinos para que bloqueen la labor de la fuerza pública, que asesinan a los líderes sociales que buscan el camino de la legalidad para sus comunidades, pues son un estorbo en el mantenimiento de la economía criminal, que cometen masacres por diferentes razones, pero en la mayoría de los casos con el trasfondo de algún negocio relacionado con la droga. La correlación entre coca y violencia no es un invento del Gobierno Nacional, es un hecho. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, en el primer semestre de este año, el promedio de la tasa de homicidios en los municipios considerados en claves por su alta presencia de cultivos ilícitos, fue de un poco más del doble que el promedio nacional. Esa correlación no es un invento y tiene una explicación muy sencilla que a algunos parece olvidársele. Las rentas que produce el narcotráfico son disputadas a sangre y fuego por quienes quieren controlarlas. Ya sea controlar las zonas donde está la coca sembrada o la distribución de los insumos para la producción del clorhidrato de cocaína o la producción como tal de la droga o las rutas por donde es distribuida tanto a nivel interno como hacia el exterior o incluso las formas en las que lavan activos y los bienes que adquieren con los dineros manchados de sangre. El narcotráfico no es un negocio de personas que tengan límites, que respeten las normas y los derechos de los demás, mucho menos de personas que cumplan con sus deberes como ciudadanos, pero se han encontrado a una fuerza pública sólida que en el marco de la legalidad les hace frente y no les permite consolidar su negocio criminal. Hoy enfrentamos el flagelo del narcotráfico en todos los eslabones de su cadena criminal desde una perspectiva multidimensional que busca la desarticulación de los grupos armados organizados desde su componente estructural y orgánico así como sus redes de apoyo y las rentas criminales que las financian para fomentar su fragmentación y posterior disolución. Ha sido un trabajo que comprende diferentes estrategias de seguridad, muchas de ellas formuladas de acuerdo a los diferentes contextos de nuestro país, teniendo en cuenta las características territoriales. Un trabajo en el que la articulación con las entidades regionales y locales ha sido fundamental, así como el apoyo de la ciudadanía. Para poner un ejemplo, en 2019 lanzamos el cartel de los más buscados por asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el que el Gobierno Nacional hizo un esfuerzo presupuestal para elevar las recompensas por información que lleve a la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales que amenazan a nuestros líderes. La efectividad de este cartel fue del 54.8%, ya que, de 31 delincuentes señalados en el mismo, 14 fueron capturados y 3 neutralizados. Esto llevó a que hace unas semanas actualizáramos el cartel y se establecieran recompensas por otros delincuentes, pues el mensaje del Gobierno Nacional es claro, el que la hace, la paga. Otra de las estrategias que estamos implementando y que es un claro ejemplo de la acción unificada del Estado que contempla la política de defensa y seguridad son las zonas futuro. Se trata de focalizar los esfuerzos en zonas definidas por el Gobierno Nacional para permitir que la acción del Estado pase del despliegue de operaciones militares y policiales, es decir, del control militar y policial al control institucional de forma coordinada, interagencial, integral y sostenida en el territorio. La política de defensa y seguridad del Gobierno del presidente Iván Duque, además, incluye por primera vez la clasificación del agua, la biodiversidad y el medio ambiente como nuevo interés nacional principal y prevalente. Nuestro país es potencia en materia de biodiversidad y su protección es fundamental, no sólo para garantizar la supervivencia de las futuras generaciones, sino también la estabilidad de las actuales. Para esto, en coordinación con otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Naturales y el IDEAM, al igual que con la Fiscalía General de la Nación, se creó la campaña Artemisa que en sus seis fases ha permitido la protección de más de 6.000 hectáreas de bosque en parques nacionales naturales. Pero también estamos trabajando con AINCO en la seguridad ciudadana. En diciembre de 2019, el presidente Iván Duque presentó a los colombianos la política de convivencia y seguridad ciudadana, que aborda la seguridad como una responsabilidad de todos, es decir, no sólo del gobierno o la policía, sino también de los ciudadanos, el sector privado y, por supuesto, las autoridades regionales y locales. Esta política, que se ha socializado y cuyas estrategias ya se están implementando en varias ciudades del país, comprende varios asuntos relacionados con el proceso de transformación y modernización de la Policía Nacional para que tenga mayor efectividad en la lucha contra el crimen y la delincuencia que afecta al ciudadano. Un ejemplo de esto es la profesionalización del servicio de vigilancia, que se debe convertir en la joya de la corona de las especialidades de nuestra Policía Nacional. El cambio del modelo de vigilancia por cuadrantes a un modelo flexible que permita una actuación más eficiente en las zonas y horarios en los que se concentra el delito y el aumento del pie de fuerza dedicado al servicio de vigilancia entre muchos otros aspectos. Igualmente, contempla el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal enfocada en la prevención del delito y en la judicialización efectiva de quienes actúan por fuera de la ley. La implementación de estas políticas ha permitido que durante el período de gobierno contemos con reducción en la mayoría de los delitos especialmente los relacionados con la seguridad ciudadana como el hurto el secuestro y la extorsión. Por supuesto aún queda mucho camino por delante y por eso no podemos aminorar el esfuerzo. Debemos seguir golpeando el narcotráfico desarticulando las organizaciones criminales trabajando y cooperando con otros países de la región y del mundo en la lucha contra el crimen transnacional. Estoy convencido que el camino para una Colombia segura y tranquila va de la mano con la neutralización de las rentas criminales pues son la fuente de financiación de los violentos de aquellos que asesinan líderes sociales y masacran. Para llegar a él no sólo se requiere del esfuerzo de cada soldado policía y de la justicia sino también que las actuaciones de nuestra fuerza pública sean siempre en el marco de la legalidad. Nos obliga a ser cada vez más fuertes pero también más rigurosos. Debemos actuar dentro de la legalidad siempre en el marco de la ley. No importa que los criminales procedan desde la otra orilla sin ningún respeto ni por la ley ni por la vida ni por la patria ni por nada. Esa es su naturaleza ligada a su ambición pero no puede ser en ningún momento el actuar el actuar de la fuerza pública. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias señor ministro por su laboratorio de la salud de la salud.